buenos días mire mire lo que hacen los señores del paro los que están ahí arriba del samaná lo paran a uno por un lado le habla al uno y por el otro lado le rompen la carpa 1 esto es lo a la maravilla de los señores del paro y así quiere uno que uno lo apoye pero así como vea esto sucedió anoche a la noche ahí subiendo el samaná donde está la concentración de el paro entonces cómo quiere que uno apoyó a un poco de camines un poco de atar van a la vida rompiéndole la carpa a los carros entonces no no justifica la rota en ese audio por favor este vídeo ahora los señores del paro ahí están concentrados arriba del samaná y en la hoja final cuando los de los que son